Buenas curiosidades científicas, aquí Agustín, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber que vayan y me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de las maravillas del universo. Y no solo a mí, también vayan y chequen la red de podcast de prsinfiltro.com, donde se encuentra a Don Juan del Campo con su podcast Café en Mano Podcast. Ahí está Ana con su podcast El Pocket de Finanza y está Jai con su podcast Mamacita Down to Earth. Vayan y chequense todo en prsinfiltro.com slash podcast para que se diviertan. Y no solo eso, prsinfiltro también es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu intro, tu outro, todas las cositas que tú necesitas, tu imagen de podcast o lo que sea. Trabaja con prsinfiltro.com para que te lo disfrutes, Curios. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. Vamos allá con el capítulo. Recuerden correr y buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro capítulo más de su programa que le trae el conocimiento básico de las maravillas del universo. Aquí le habla su host Agustín Valenzuela. Y el día de hoy Corillo, yo tengo el honor, el privilegio, la honra, la dicha, la maravilla, la dicha, la maravilla, el fenómeno, la monstruosidad de que me acompaña. La bendición. La bendición. La suerte, si es que existe, que el universo, ¿verdad? Se puso en conjunto. Y tengo conmigo hoy aquí de co-host, de co-host, Yang, que es la que hay, Yang Chan, Chan, Chan. Todo bien, todo bien. Y tu, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta presentación, nunca me habían, ver, ayer estaba un montón de podcast tampoco, pero nunca me habían presentado así. Ahora, el problema con eso es que ahora Onyx y Rubén se van a molestar conmigo, ¿por qué no los presenta así? Totalmente, sí, eso me encanta, me encanta, me encanta que haya pasado así. Saludos, Rubén y Onyx. In your face. Bueno, Corillo, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante peculiar, y es que el capítulo anterior, el capítulo del lunes, hablé con mi panita Alexander Torres de microbiología. Y hablamos básicamente de las cosas, ¿verdad? Como bacterias, virus, este, cómo funciona la genética, lo que es ADN, RNA, todas esas cositas. Y ahora vamos a ponerlo de una manera más exagerada que es astronómicamente, que es astrobiología. Y, zumba. Yo escogí ese tema cuando tú me presentaste como hormigada que quieres hablar porque nunca había escuchado la palabra astrobiología. Y dije, pues, vamos, vamos con eso. Ya que no me dice nada, vamos con eso. Exacto. Bueno, la astrobiología, lo brutal con la astrobiología es que tú utilizas todos los campos de física para, ¿verdad? Para el propósito. O sea, es como que tienes que saber un poquito de física cuántica y cómo funcionan las partículas, ¿verdad? Uno de los métodos de rastreo de vida en otros planetas es básicamente conociendo cómo funcionan las partículas y las moléculas, especialmente en los gases, ¿sabe? Por ejemplo, sabemos que hay un montón de exoplanetas, pero el problema con eso es que usualmente, por dar un ejemplo, si tú comparas nuestro planeta o planetas que son del tamaño de nuestra tierra, el sol al lado de nuestro planeta es como 10 a la 10, ¿sabe? Es como 10 millones, 10 billones, como 10 billones de veces más grandes, ¿verdad? La iluminación. So, para nosotros estudiar, por ejemplo, un exoplaneta, tenemos que esperar que ese planeta esté pasando por el frente de su estrella y literalmente lo que es un mega, mega, mega puntito y manera de identificar, ¿verdad? Que tipo, si pudiera haber vida ahí, es conociendo cómo trabaja la luz, ¿verdad? Cómo funciona la luz y cómo funcionan los materiales y las moléculas que reflejan la luz. Por ejemplo, la camisa que tú tienes puesta, que lo cual nadie la ve, pero es negra y amarilla. Exacto, de Vira Lounge. Pues al ser negra y amarilla, ¿verdad? Lo que dice es que las moléculas con que está compuesto el material de la camisa, en el caso del negro, es que absorbe toda la luz y refleja bien poca luz. Y en el caso del amarillo es que se traga todos los otros rangos de luz y solamente refleja el amarillo. Así es que funcionan los colores. O sea, lo que tú ves, simple y sencillamente lo que tú ves, depende del rango de colores, de luz que conocemos. Eso. Es que me está volando la cabeza. Yo no sé, o sea, yo primero, yo lo primero que hice fue buscar la definición de exoplaneta. Con los artículos que me diste de experiencia. Y dije, ah, déjame empezar con algo sencillo. Eso debe ser algo, pero una definición bastante sencilla. Y sí, mira, es tan sencillo como ser un objeto con una masa verdadera por debajo de la masa limitante para la fusión termonuclea del deuterio. Y ahí lo dejé. Tengo esta definición. Lo cual, eso es lo que significa afuera. Por eso es que estos capitulitos, por eso es que yo hago curiosidad científica. Porque se hace tan difícil leer ciencia cuando es súper sencillo. Un exoplaneta es exo, lo que significa que está afuera. Exacto. Eso lo entendí, que está afuera de nuestro sistema solar. Exacto. Exacto. So, básicamente un exoplaneta es eso. Lo cual, dato interesante, para que la gente sepa, estudiar estos planetas no necesariamente significa como, ¿verdad? Tipo película, como que, ah, encontramos otro planeta que tiene, puede alojar vida y sabemos que tiene que tener oxígeno. Vamos a irnos para allá ya que la Tierra se está echando. Cuando no, corillo. No es tan fácil. Nosotros no tenemos la tecnología suficiente para viajar a las velocidades ridículas que necesitamos viajar para llegar a, ¿verdad? Otra estrella que tenga un planeta que albergue o pueda albergar vida, actually. Por ejemplo, el planeta, ¿verdad? O el sistema solar, la estrella más cercana que está a nosotros queda a cuatro años luz. So, tú tendrías que viajar a 300,000 kilómetros por segundo o 186,000 millas por segundo para llegar en cuatro años allá, ¿sabes? Wow. Esto me han explicado también la velocidad de la luz. Sí, la velocidad. Eso está chévere porque también esa es otra cosa, porque también uno siempre habla de la velocidad de la luz y a veces también ese, todo esto va a cuadrar ya mismo, tú verás. La velocidad de la luz, esa es la velocidad máxima de la luz y se reconoce así porque es cuando tú estás en un vacuum, o sea, estás en el vacuum del espacio, que no hay aire. O sea, que no hay cosas que puedan detenerlo. La velocidad máxima de la luz es 300,000 kilómetros por segundo, pero si hay otras partículas como los nutrinos que se crean de la misma manera que es cuando el decaimiento radiactivo, como cuando el sol está dando luz, ¿verdad? Pues salen fotones, que los fotones es luz. Pues los fotones, que es la luz, eso viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Pero hay otra partícula que es casi, casi, casi igual de rápida que el fotón, que se llama neutrino. Y los dos se crean en esas colisiones que se crean dentro del sol, ¿verdad? Dentro de la estrella. La diferencia es que el neutrino tiene un chispitito de masa. El fotón o la luz no tienen nada de masa. O sea, que para tú poder viajar a la velocidad de la luz, no puedes tener masa. No puedes tener nada de masa. Por eso es que nada viaja a la velocidad de la luz, excepto la luz. Pero si entra en algún medio, como un cristal, agua y etcétera, ahí viaja más lento porque está reaccionando o está interactuando con el campo electromagnético. O sea, que es como que, ah, ah, hola, tengo que seguir, ah, hola, hey, Jan, tengo que seguir, eh, dame una cervecita, pero por ahorita que vengo ahora. ¿Sabes? Los nutrinos, no. Los nutrinos no, no bregan con el... Como cuando te encuentras a alguien que no quieres saludar. Exacto. Como, ay, cuñeta, ¿por dónde paso? ¿Para qué no me dejan? Ya me vio. Exacto. Exacto. Cuando te he mascarilla me cago en todo. Así mismo es. Así mismo es. Pues, básicamente, por esa misma razón, es que nosotros estudiamos tipos de a ver si hay vida en otros planetas. ¿Por qué? Porque la luz blanca, ¿verdad? La luz que... Y ahora vas a entender esto de los gamas de colores. La luz blanca, ¿verdad? Que es la luz que sale el sol o prende de una bombilla o lo que sea. La luz, si entra en un material, ese material divide la luz porque son diferentes frecuencias de energía. Por ejemplo, tú tienes gamma ray, que es como que las frecuencias más altas de energía. Todo es luz. Es luz, todo es luz, pero la luz se divide en diferentes gamas y temperaturas. Que esas temperaturas tienen unos colores. Pues, esos colores, por ejemplo, si tú has un gamma ray, el gamma ray, la onda, es bien cortita. Es bien cortita, o sea que tiene un montón de energía porque se repite un montón. Pero si es más larga, como las microondas, tienen menos energía. Toda la luz viaja a la misma velocidad, pero no toda la energía electromagnética tiene la misma fuerza. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra un tipo que nadie conoce, que se llama Isaac Newton, y él puso un prisma, y ahora te vas a acordar del disco de Pink Floyd, que entra la luz y salen muchos colores. Pues, exactamente por eso, por esos diferentes colores, dependiendo qué tipo de material tú tienes, es que se chupa los otros rangos de colores y refleja el color. Eso es lo que sucede por la razón por la que nuestro cielo se ve azul. Porque la atmósfera se traga todos los demás colores, pero la onda ultravioleta la reparte por todos lados. Y por eso es que vemos ese color azul. Y el color, mientras más fuerte sea, va tirando más para azul, violeta, etcétera. Ese rango de color es más para ese color. Si tú vas bajando ya como que microondas son rasgos rojos. Si vas bajando más el radio, todos esos rangos tiran más para el rojo. Y de esa manera que sabemos que los colores que hay en nuestra atmósfera azul, porque las moléculas que hay en esos gases, se tragan todos los demás colores, ¿verdad? Y reflejan o esparcen el azul, porque es los colores que esas moléculas no se tragan. Y así podemos identificar qué tipo de gases hay en qué tipo de planeta, porque conocemos qué tipo de color o qué tipo de color falta cuando tú observas una atmósfera desde lejos. Ok, exacto. Dependiendo de cómo reacciona la luz, es que saben los gases que hay ahí. Por ende, si hay oxígeno, hidrógeno, whatever, y lo comparan con nuestro ambiente. Exacto, básicamente. Y entonces ahí es que entra la parte de astrobiología. ¿Qué sucede? Ya entendemos la parte física, ahora entra la parte de astrobiología. ¿Qué sucede? Lo que es el oxígeno, el metano y el nitróxido no son gases muy comunes. Esos gases se necesita algo biológico para que los metabolice, para tú poder tener esos gases en una atmósfera. Es bien poco probable. El metano es bastante común en los baños públicos. Y las vacas. Los peos. Así mismo es. Eso está gracioso, pero así mismo es. Por eso es que siempre dicen que como en los peos de vaca que van a acabar con nuestro mundo. Es decir, están provocando el calentamiento global y todo lo demás. Pero el problema mayor es el CO2. El dióxido de carbono es como un ochenta y pico de por ciento en nuestra atmósfera. Es como que el metano es bien poquito. Es como un cinco por ciento. O sea, no es tanto. Pero ahí ya hay un paso chévere de cómo estudiamos si hay vida en otros planetas e identificando que para tú localizar estos gases, ¿verdad? Dependiendo la luz que pasa cuando a través de ese planeta, tú puedes identificar a contra. Ahí hay oxígeno y ahí hay metano, ¿sabes? Por los colores que estamos viendo, los colores que faltan. Y ahí entonces los científicos pueden decir contra. Es una probabilidad bien grande de que hay vida biológica ahí. Porque la manera de hacer estos gases se pueden, pero es bien raro que haya oxígeno y metano si no hay vida, si no hay biología. Y lo brutal también con eso es, by the way, pues a veces la gente me pregunta como que, ah sí, si el cielo es azul porque cuando está atardeciendo se ve como rojizo, chinita, el cielo. Exacto, por la razón de que en el espacio lo que hay son los gases puros, pero cuando el sol está bajando, que está por al lado de la tierra, se están reflejando todas las partículas de polvo. Y las partículas de polvo se tragan la luz azul, pero reflejan la roja, amarilla, chinita. Por eso es que vemos en el atardecer rojo y por el día azul siempre. Oh shit. Eso está brutal, eso está brutal. Bueno, y... Yo, 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 yo pensé que estas cosas no tenían explicaciones. No sabía que habíamos llegado tan lejos. Acho, bro, el que hay que... Acho, es que la física, la ciencia está brutal, la ciencia está brutal. Pero bueno... Sí, la cosa es que yo, yo sé que los avances científicos están, sabes, a mi alrededor, para ver si se ven todos los días. Pero bueno, esas explicaciones de por qué el cielo es azul o por qué no es azul, eso es como mucho más, no sé, para mí es mucho mejor. Me gusta más saber eso que saber cómo funciona mi celular. Exacto. O sea, es como que, no sé por qué, este, esas explicaciones no están más como que... Alativo, supongo que si lo busco en internet lo encuentro, pero... Es que la ciencia... Sí, la ciencia... Es que el problema... No es un... Supongo que como no, no pueden hacer nada que se lenda a cielo, como que pues entonces ese conocimiento está... Sí, es que la... Sí, la ciencia no, la ciencia no es muy popular, no sé por qué, porque por lo menos para mí, sabes, tener estos conocimientos como que te abre, sabes, te abre como una puerta a tomar decisiones diferentes y como que pensar más rápido y como que no aceptar tanto BS, como cuando viene alguien a decirte una tontería, como que, ah, el 5G es el que está dando cáncer y está trayendo el COVID, es como que... ¿En serio? Justifícamelo como que... Explícame como la luz afecta el 5G, ¿eh? Ah, a que sí, a que sí. Ok, el 5G no es simple y sencillamente más que otra onda de radio. Tú bregas con ondas de radio todo el tiempo usando tu celular, este... Enviando información de aquí para allá. Están en el aire todo el tiempo. Las ondas de radio, ¿te acuerdas que te expliqué de que de acuerdo a la onda de la luz, ¿verdad?, de la energía que tenga, sea gamma, ray, ultravioleta, X, ray y todas esas cosas, Esa onda sí es lo que se llama ionizante. Ionizante es que la radiación que te puede coger los electrones en tu átomo y dañarlo. Knock them out. Pues esa radiación te atraviesa. Por eso es que... Eso lo vi en Chernobyl. Ajá, ajá. Y eso está brutal, ¿verdad?, ¿verdad? Y, pues, básicamente, la radiación que es microondas o menos o incluso parte de la luz visible no ioniza. O sea, que eso es lo mismo que sucede con los microondas. Que la gente le tiene miedo a los microondas que te pueden dar cáncer, ¿no? Porque, número uno, o sea, la energía, ¿verdad?, Esa onda no tiene suficiente energía para ionizar tu átomo. Eso no es peligroso. Incluso lo que el microondas hace es simple y sencillamente... O sea, esa radiación lo que hace es como que... Vibraciones como que se... Fricción en los átomos de agua y por eso se calienta. Por eso es que... Por eso es que si tú pones, no sé, cualquier cosa en una esquina del plato y lo calienta, Lo que tenga más moléculas de agua es lo que se calienta. Si tú tocas el otro lado del plato, qué sé yo, el pedazo de pollo está bien caliente. El plato no está bien caliente. Al menos que esté cerca del pollo que, ¿verdad?, hiciera la transferencia de energía al plato. Pero si lo coges por el otro lado, el plato está frío. Pero el pollo está bien caliente. O sea que los hot buckets están llenos de agua. Sí, casi todo lo que es comida en general es perfecto. El microondas es perfecto por eso. Porque casi todo lo que es comida tiene un montón de moléculas de agua adentro. Pero si tú pones algo como un plato, que es sólido, que es como piedra, tiene bien pocas moléculas de agua. Ahora... Si yo frío un plato de arroz con agua y se lo pongo en la nevera y se queda todo un día en la nevera. Entonces lo saco para calentarlo al otro día. Esas moléculas de agua que están en el arroz ahora por el frío, por la condensación, van a coger todas las ondas y parece que se calienta bien brutal por afuera. Pero cuando le pides el tenedor, te metes al agua con un bloque de hierro. Sí. Sí. También, también. Oh, en verdad tienes que comprarte otro microondas. No, no. Pero acuérdate que como son ondas que están chocando y dando vueltas ahí dentro del microondas. A veces, dependiendo hasta el punto donde tú pones el plato o lo que sea, que se yo, calentaste el café y lo pusiste en el medio o un poquito a la derecha, a lo mejor ahí esas ondas de microondas pasaron más veces. Pero a lo mejor lo saco y contra. Por eso es que muchas veces uno mete algo y le da un minuto y diantra, está bien caliente. Y a veces mete algo y le da un minuto y es como que... Ah, pero se quedó como frío. Pues a veces la onda de microondas no necesariamente pasa por ahí. Plus, el size, ¿verdad? El tamaño de la onda es bastante larga. Eso es bien difícil de que salga del microondas. Por eso es que los microondas tienen como una mallita y tiene bolitas. Porque el tamaño de la onda, de microondas, es más grande que el espacio de esas bolitas. Que, ¿verdad? Que puedes ver la comida adentro. Mira para eso. Bueno, y qué bueno que se puede ver para adentro porque... Yo, ese era mi pasatiempo favorito en la bolsa de popcorn. Así... Sí, sí, sí. No sé. Sí, pero... Exacto. Pues contestando tu pregunta, por eso es que el 5G no te podría hacer daño. Pues una onda de radio ni güey, ¿sabes? No tiene la suficiente fuerza para ionizar tu átomo. Y, ¿verdad? Y, ¿sabes eso? Es que te crea una anomalía en tus átomos porque es tan fuerte la energía de esa onda que te choca los electrones de los átomos y los saca. Entonces, ya eso crea una anomalía porque... Si, te empiezas a descomponer. Exacto. Exacto. Pues se supone que los átomos tengan un balance de cantidad de protones con la misma cantidad de electrones. Ahí es donde se crean las anomalías. Ahí es donde la radiación hace daño. Y eso está brutal. O sea... O sea, yo... Cuando yo estuve viendo Chernobyl, en todos los episodios, yo me tenía que repetir como 5 veces como que... Y esto... Y esto pasó. O sea, esto... Esto... Pasó. Está crazy, ¿verdad? Eso está ridículo. Eso está súper ridículo. Definitivo, definitivo. Pero... Sí, ¿no? Básicamente eso. Por eso es que... Incluso... Yo hice un capítulo que a mí me voló la cabeza porque yo no entendía muy bien cómo funcionaban los MRI. ¿Verdad? Los... Eh... No sé cómo se dice en español. Eh... No es tampoco. Anyway. Eh... Resonancia. Eh... Magnética. Exacto. Exacto. Magnetic resonance. Eh... Whatever. Pues... Cuando yo oí... Pues casi todo el mundo le tiene como que un miedo bien chévere a... A... ¿Verdad? A los... MRI. Pues como que son alborotosos. Hacen un ruido brutal. Tú estás ahí como que bien tenso. No te puedes mover. Y suena feo. Tú dentro de la máquina esa estás como que... Can-can. Can-can. ¿Sabes? Y la verdad es que... Tardas más. Hace un ruido brutal. Hace todas esas cosas. Pero algo que es realmente dañino. Que te toma como un minuto sacártelo. Es las placas. Porque te están disparando rayos X. Literalmente. Te están ionizando. Eh... Eh... Todo. Ajá. Por eso es que pueden ver a través de ti. Porque te están atravesando. Esa luz te está atravesando. Y de esa misma manera... Te están descomponiendo mis átomos. Exacto. Exacto. No te tomes mucho X-ray. Demasiados corridos. Porque te está haciendo daño de verdad. Pero el MRI... Eh... 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 Son ondas de radio. Que las controlan con esos magnetos. Y ese ruido de... Cun-cun. 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 Son los magnetos poniéndose en posición. Para tratar de localizar. Eh... O hasta donde manipular. Esas partículas de radio. Que se pegan a esos protones. Y hacen que todos miren para un lado. Y ahí vuelve. Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... Vuelve para atrás la señal. Y hay un detector que coge esa señal de donde vino. Y crea una imagen de... De... De ese pedacito donde te lo sacaron. Por eso es que el MRI está tan brutal. Y así mismo como funciona el X-ray. Que cuando te envían. Verdad. Los rayos a través de ti. Solamente pueden ver ciertos tejidos. Que se chupan mucho más esa radiación. Por ejemplo. Los tejidos blanditos. O los pulmones. Casi no se ven. Porque esos gases. No... No... No se chupan eso... Esa radiación tanto. Por eso es que. Los rayos X. Usualmente tú te los tiras. Y que es lo que se ve. El hueso. Porque el hueso es un material que se chupa casi todo. Verdad. Se queda con casi toda esa radiación. Y por eso es que. Cosas como. El oxígeno. Verdad. O gases así. Como tus pulmones. Se ve negro. No se ve nada. Porque no absorben casi nada de esa radiación. Verdad. Como absorben los huesos. Y por eso es que tú ves el X-ray. Que es terrible. Tan divertido que era de chiquito. Que te hicieran rayos X. Para verte así por dentro. Eso está brutal. Eso está brutal. Mano. En verdad es que esto está brutal. Que tal. Yo puedo seguir hablando aquí. Y nos vamos a ir en una tangente. Que ese chavo. El capítulo. Pero. No te preocupes. Este. Estamos aprendiendo mucho. Pero si este. Lo de la vida en otro. Planeta. En el. A través de la astrobiología. Estaba. Iba. Iba. Lo de la vida en otro. Va. 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 Estamos bien. A la gente le encanta la información. Para la semana que viene. Que sucede. La primera vez que. Nosotros enviamos un rover. Con equipo. Para ver si había vida. Fue en la misión Viking. Y esa misión Viking. Básicamente. Lo que hizo es que. Tenía. Una herramienta. Que excavaba dentro de Marte. Y entonces. Sacaba. ¿Verdad? Este. Material de la tierra. Y etc. De Marte. Y lo depositaba. Como quien dice. En una sopa. Por ponerlo así. Y que sucede. Estábamos viendo. A ver si había alguna reacción. ¿Verdad? A ver si. Se surgía. Algún tipo de metabolización. En. En ese material. Lo cual no sucedió. Lo cual. Medio. Se nos quemó. Pero. Verdad. De los errores. Uno aprende. Que. La radiación que hay en Marte. Es súper grande. Y es bien difícil. Que haya vida. En este nuevo rover. Los científicos. Están tan brutales. Que ellos buscaron. Nuevas maneras. De ok. Si vamos a explorar. Y vamos a explorar. Que vida hay. Hay que explorarla. De todas las maneras. Y. Estos científicos. Están. Ahora mismo. Ellos tienen unas misiones. En Iceland. Y en Iceland. Eh. Ahí es súper difícil. Encontrar vida. Eh. Porque. Y. Básicamente. Cubre. Todo el rango. De lo más parecido. En el planeta tierra. Como si fuera Marte. Porque tiene volcanes. Y sitios que son. Que no puedes casi vivir. Y tiene. Todo se. Está entre lo más frío. Y lo más caliente. ¿Sabes? Y la vida ahí. Es bien difícil. Incluso. En cuestión de bacterias. Pero si se localiza vida. Que ya está muerta. Y entonces. Hay una. Eh. Molecula. Que está brutal. Que se llama. ATP. Y esa molécula. ATP. Básicamente. Eh. Lo que ellos dicen. Que tengo aquí apuntado. Es que. Eh. Esta molécula. ¿Verdad? Guarda. Eh. La energía. ¿Verdad? De todas las células. En la tierra. ¿Verdad? Que. Que existen. Tienen esa molécula. Incluso. Tu. Alguna. Cosa. ¿Verdad? De bacteria. Lo que sea. Que se haya muerto. Como quiera. Esos rasgos. De. De esa. Molecula. ATP. Se pueden encontrar. En cualquier tipo de vida. Como la conocemos aquí. Todo. Es como el Rosetta Stone. De las moléculas. Exacto. Exacto. Sabe de todo. Con ese desciframos todo. Exacto. Sabe de todo. Lo cool con eso. Es que. Esta es una de las. De las maneras más brutales. De poder encontrar vida. Eh. ¿Verdad? En otros planetas. Y en este caso. Por ejemplo. La misión que va para Marte. Y en esa misión que va para Marte. Eh. Eh. Este robole. Este equipado. Con todas estas cosas. Para coger. Eh. Muestra. Del área. ¿Verdad? Del suelo. Que podrían. Eh. Identificarse. Este tipo de moléculas. Que podría. Eh. Decir como que. Ah. Ok. Aquí hubo algo vivo. Porque. En todo. 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 Lo que está vivo. Todo. Sea plantas. Sea bacteria. Sea todo. Lo que está vivo. ¿Verdad? Que es biológico. En la tierra. Tienen rastros de esta molécula. Que es ATP. So. Si hubo vida en algún momento. En Marte. Se debería de localizar. Con estas nuevas. ¿Verdad? De estas nuevas maneras. Y eso por lo menos a mí. Me vuela a la cabeza. Eso es ridículo. En. En uno de los. Este. Artículos que me. Que me enviaste. Me pareciera haber leído que. O sea. El propósito con ver las condiciones en otro planeta. Es. Recrearlas en un ambiente controlado. A ver. Que sobrevive. Ahí adentro. Y entonces. Decir. A lo mejor. Hay de esto. Allá. En este lugar. Y entonces. A partir de eso. Como que ver. Que tipo de vida. Se puede. Eh. Desarrollar. A partir de eso. Y. Yo primero dije. Como que. A esto se refieren. Con que. Puede haber vida en otro planeta. Como que. Una bacteria. Y unas cosas. O sea. Y que. Que a mí. Eso como que. Es verdad. La parte de mí. Que quiere. Que sea todo ciencia ficción. Y que haya. Otros. Otros humanos allá. Eh. Es como que. Ah diablo. Si. Si. Porque nosotros hablamos de vida. Y. Ese es el problema de las películas. Ciencia. Ah. Yo amo la ciencia ficción. Y yo leo un montón de ciencia ficción. También. Sabes. Cosas que yo desharía. Que hicieran películas. Un montón de libros. Que me vuelan la cabeza. Pero. Eh. Cosas como esa. Por ejemplo. Eh. Verdad. Gracias a la ciencia ficción. Siempre que pensamos en vida extraterrestre. Lo que tú piensas. El clásico muñequito. Con la cabeza grande. Dos brazos. Dos pies. Perdón. Y dos piernas. Pero. Vida extraterrestre. Verdad. Eh. Significa cualquier cosa. Hasta microbio. Si nosotros encontramos microbio. Un organismo. Exacto. Cualquier organismo vivo. Es un paso adelante. De que. Incluso. Que pudiera. Verdad. Como en el caso de Marte. Que incluso. Lo más brutal. Lo más brutal. Es que con todas estas expediciones. Nosotros. Como conocemos la vida. Tú necesitas. Una de las. De los requisitos que necesitas. Es agua líquida. Y. Tanto la luna. Como Marte. Ya hay. Pues. Está el. Orbiter. Que es un. Verdad. Una nave. Verdad. Que está orbitando Marte. De la. De la. Verdad. La institución europea. Ellos tienen un orbiter. Que está dando de vuelta a Marte. Y tomando fotos. Con una de las cámaras. Más ridículamente. Brutales. Y hay. Todos estos cráteres de Marte. Están llenos de agua. En congelada. Pero. Que sucede. Si hubo agua. En algún momento. Y en algún momento. Marte. Tenía. Las mismas. Características. Que. Nosotros. Aquí en la tierra. Eh. Definitivamente. Podría. Haber. Se dado la vida. Lo que pasa es que. El problema con Marte. Es que Marte. Es muy pequeñito. Al ser tan pequeño. No tiene la suerte. Que nosotros tenemos. Que número uno. Al. Nosotros. Por tener el tamaño. Que tenemos. Todavía tenemos. Eh. Metal líquido. Dando vuelta. En el centro. De nuestro planeta. Que por eso. También. Muchas veces. Es que. Las. Las. Las placas. Tectónicas. Cuando quiere salir. Esa presión. Las placas. Tectónicas. Se mueven. Y. Y hacen. Terremotos. Exactamente. 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 Que sucede. Al. Nosotros. Tener. Metal líquido. Dando vueltas. Cuando tú. Si tú. Quieres. Generar electricidad. Lo que haces. Es que. Coge algún. Conductor de electricidad. Como el metal. Le das vueltas. Y tú. Puedes crear electricidad. Incluso. Cuando tú. Creas electricidad. La electricidad. Que hace. Crea. Magneticidad. Por eso es que. Esa fuerza. Esa fuerza. Se llama. Electromagnética. Porque es la misma fuerza. Tú con magnetos. Puedes crear electricidad. O con electricidad. Creas magnetos. O magneticidad. Por eso es que. Con esos metales. Dando vueltas. Esos metales líquidos. Dando vueltas. Y ese centro. Que es de. Hierro. Probablemente. En el centro de nuestro planeta. Crea. Entonces. Ese. Ese magneto. Que es lo que nosotros. Utilizamos. Para ir al polo norte. Y etcétera. es que, ¿qué sucede? Ese magneto nos protege de los vientos solares, que son explosiones del sol, que tiran un montón de partículas con una energía ridícula, y esos magnetos lo que hacen es que la cogen y salvan a la Tierra y empujan esas partículas que pueden hacernos un daño ridículamente malo. Y incluso el residuo, el residuo de esas partículas, es donde tú lo ves cuando los polos, positivos y negativos jalan las cargas que por eso dicen polo norte y polo sur, lo cual el polo norte no está en el norte, en verdad está en el sur pero los polos en verdad están opuestos, pero para cosas de mapa, pues le pusimos así polo norte y polo sur. El planeta Tierra es como Neo, entonces. Sí, mano. Sí, sí. Pero luego nosotros somos the one, entonces ya somos especiales. Somos bien bien especiales, bien especiales, lo cual... O sea, buena suerte, cabrón. O sea, buena suerte. Exacto. Es que todas las cosas, brother, si tú lo piensas, todo está excesivamente perfecto. O sea, todo está excesivamente perfecto de que... O sea, tenemos un campo que nos protege electromagnético plus tenemos el tamaño perfecto para tener la gravedad suficiente para que nuestra atmósfera no se vaya y nuestra atmósfera está cargada con los gases necesarios para cubrirnos de la radiación, verdad, ultravioleta y no quemarnos la piel cuando salgamos, tipo vampiro. Y estamos en la posición casi perfecta que le llamamos el Goldilocks Sun, que es la posición perfecta de distancia entre el Sol, que no estamos ni frío suficiente ni calientes que nos quemamos. Nos llega a la radiación que necesitamos para que se dé vida en este planeta, se mantenga, se cubra. Yo creo que a veces la gente no se da cuenta cuán afortunados somos y cuán humildes deberíamos de ser. No, loco, no. O sea, yo me quejo de que el Wi-Fi no es tan bueno cuando me siento en el inódoro. O sea, decir que no nos damos cuenta cuánta suerte tenemos es un understatement. Madre mía corillo, es que estaba bebiendo un trago de cerveza y me hicieron reír y no podía bajarme el trago. Eso está brutal, eso está brutal. Pero, ya lo veas. Pero, la vida en otros planetas. Exacto. Pues volviendo a la vida en otros planetas, pues cosas como eso, como Marte, no tienen el tamaño suficiente para aguantar una atmósfera suficientemente densa, pero no tienen campo electromagnético. ¿Verdad? Ese campo que evita que las partículas del sol le desnoqueen todo el oxígeno y todas esas otras moléculas de gases y eso, para mantener esa vida ahí. Y algo que está súper curioso de Marte es que, como quiera, si tiene rastros de agua, lo cual las misiones a Marte, de personas que vayan a Marte, están basadas en tratar de aterrizar en esa área donde se encuentra el hielo para poder utilizar ese hielo para generar oxígeno. ¿Verdad? Ya que tú puedes dividir todas esas moléculas de agua. Tú las puedes dividir y no solo eso, acuérdate que la molécula de agua es oxígeno, pero son dos de hidrógeno y el hidrógeno es combustible. Podemos utilizar eso y convertirlo en combustible también. Si dividimos las moléculas de hidrógeno con las de oxígeno y sirve para muchas más cosas y eso está brutal porque también el oxígeno le da vida al fuego y a la combustión. Por eso es que cuando la gente viene y le echa agua a algo prendido en fuego se prende más porque ahí hay un montón de oxígeno y hidrógeno. Antes de apagarse se prende más y lo que le está dando es más vida. pero dicho eso la idea con Marte es que sí se entiende que debió haber ¿verdad? Debió existir un planeta bastante parecido al de nosotros porque tú puedes ver como cuando tú vas a un río que tú sabes que las piedras están cortadas a cierta manera o cierto nivel porque el agua pasa por ahí constantemente y ya le da una forma etcétera todo eso se puede localizar en Marte incluso se cree que a lo mejor una de las teorías es que la vida que existe aquí en la Tierra si había agua y si había todas esas cosas pero pudo haber sido de una de esas colisiones o asteroides que chocaron en Marte que pudieron haber salido ¿verdad? salen pedazos del planeta y se depositaron en nuestro planeta y trajeron las primeras bacterias ¿sabes? Esa es una opción pero más brutal que eso es hablar de las misiones que van a hacer próximamente que por lo menos a mí de las más que me parece fascinante es Titán que es la luna de Saturno y Europa y no es Europa que tenemos aquí es la luna de Júpiter que se llama Europa Exacto que esa tiene un océano de agua salada supuestamente Sí aparentemente aparentemente Europa tiene no sé cuántas veces más agua en esa luna que lo que tenemos aquí en el planeta Tierra no sé si es como cuatro o diez veces más agua el problema con Europa es que todo como ¿verdad? donde se localiza está ¿verdad? está muy frío toda esa agua todo ese cross está congelado y las misiones que van a enviar para allá van a ser rovers que puedan básicamente taladrar por ese hielo y tratar de llegar un poco más adentro pero sabemos de acuerdo a la vida que se conoce aquí que donde hay agua debería de existir vida ¿sabes? ¿qué sucede? para tú poder crear vida se entiende ahora gracias a la astrobiología que antes se creía que simple y sencillamente para tú crear vida tú necesitabas luz ¿verdad? que la luz es la que te da le da esa energía a cosas que no son biológicas ¿verdad? y las convierten en algo biológico lo que se conoce como este me olvido el nombre este vamos a decirle Tito ok pues Tito lo que hace no no básicamente tú necesitas energía por eso es que la luz es la que convierte ¿verdad? con la luz es que incluso incluso hay estudios nuevos que dicen que hoy en día las personas son un poco más altas que las personas de antes por el simple y sencillo hecho de que por el modernismo que tenemos luz en nuestras casas y estamos todo el tiempo con algún dispositivo que da luz aparentemente no me acuerdo donde es el estudio ahora mismo pero aparentemente hay estudios que dicen que los humanos de hoy en día son un poquitito más altos que los humanos de antes por la luz que ahora tenemos luz regularmente antes no era así yo había escuchado eso pero había escuchado como pensaba que era como una broma no no está brutal sí está brutal eso está brutal pero entonces de acuerdo a verdad como se conocía que la luz se daba digo que la vida se daba era de esa manera con la luz fotosíntesis es la palabra fotosíntesis fotosíntesis es la manera en que cosas que no son orgánicas se convierten en orgánica gracias a la luz a la energía que da la luz y ese proceso se llama fotosíntesis que sucede nuevos estudios que se hacen aquí en la misma tierra se entiende que hay vida en los fondos de los océanos que como llega la luz ahí debe haber entonces otra manera de energía otra forma de energía que hace básicamente lo mismo que hace la fotosíntesis que sucede los científicos se dieron cuenta que adiantro es que no necesitas luz lo que necesitas es algo que le dé energía a este material y ahí es donde entra que en el fondo del mar muchas veces hay volcanes activos incluso el calor de dentro del planeta puede crear lo que se llama hidrotérmica que es la energía basada en el calor de ese líquido como tal como tal están tan lejos de la luz solar están tan cerca al centro como se dice al core de la tierra que reciben energía de ese calor que está miles de kilómetros para allá abajo exactamente 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 pues que pasa ahí es donde entra la parte de Europa Europa por afuera está congelada pero como tiene una batalla igual que nosotros con nuestra luna verdad de los tides que tenemos desde que Europa lo quiere jalar y ella está peleando en su propia órbita tratando de mantenerse lejos crea una fricción y al crear esa fricción se entiende que dentro de Europa debe de tener temperaturas más altas que afuera por esa fricción del tirijala que tiene con Júpiter lo cual tiene que crear energía térmica o hidrotérmica si dentro de Europa hay agua líquida como se entiende que debe de haber por esa fuerza termo termal que hay ahí por eso pulque gases de Júpiter debería de existir agua líquida dentro y agua líquida significa o por lo menos en la tierra donde hay agua es casi 100% que hay vida eso es como el mal muerto que antes el mal muerto se llamaba mal muerto porque se entendía que no había vida pero el mal muerto está repleto de vida lo que pasa es que no hay peces y no hay animales grandes pero hay un montón de bacterias que sí viven en el mal muerto que locura ¿no? entonces es cuestión de ver recrear las condiciones en ambientes controlados acá para entonces acercarse más a como que a la idea de que mira allí ahorita se forman guerras civiles y pendejas sí sí y lo brutal con eso lo brutal con eso también es que ahí podemos entrar en otras ideas de astrobiología que a mí me vuelan la cabeza y es la idea por ejemplo la luna de Saturno Titán ¿qué pasa? uno de los orbiters este si no me acuerdo Horizon una de esas naves que salió Horizon pasó por la luna de Titán y se dio cuenta que Titán tenía una atmósfera súper gruesa ¿sabe? ¿qué sucede? cuando ellos se dan cuenta es como que wow Titán tiene una atmósfera súper gruesa y dentro de Titán hay líquido ¿sabe? hay líquido corriendo hay mares pero pero hay mares de metano ¿qué sucede? la atmósfera está bien llena de nitrógeno que aquí en nuestra atmósfera todos nosotros tenemos un montón de nitrógeno también pero no se ven rastros suficientes de oxígeno ¿verdad? o agua líquida de la de nosotros H2O pero ¿qué sucede? ahí entonces entra la hipótesis de ok nosotros conocemos la vida como la conocemos aquí en el planeta tierra que somos vida a base de carbón ¿qué sucede? podría ser que la vida se diera en cualquier otro ¿verdad? otras circunstancias como algún tipo de ¿verdad? de otro este otro elemento a lo mejor en vez de que sea de carbón que a lo mejor sea ¿verdad? este de metano con alguna otra cosa o etc y esas son de las ideas más locas que tienen pero si hay posibilidad una posibilidad bien grande de que exista vida que esté compuesta por otros elementos que no sean como los que conocemos aquí que como nosotros que somos carbon base ¿sabes? y no me acuerdo perfectamente todo ¿verdad? el proceso en general pero es otra de las misiones más grandes que va para allá que esa misión se llama Firefly y se llama Firefly porque es como si fuera una libélula un Firefly pero en verdad es como si fuera un un la la cosas estas que vuelan la gente hoy en día los los drones los jetpacks no los drones los drones yo me acuerdo de esa película estaba bien a fuego los drones los drones básicamente tú ¿verdad? se ve así parece un un drone pero bien grandote y ese drone la parte buena es que entonces es mucho mejor que en cuestión como los rovers aquí que el rover tiene que caminar poquito a poquito y llegar allá pues él no eso tú pues sube vuela y te va y la parte más brutal es que como la atmósfera es tan densa pero la luna es más pequeña no tiene tanta gravedad para una atmósfera tan densa so si tú Jan tienes sueños de volar te tienes que poner alas de embuste y puedes volar en Titan eso está bien ridículamente bufiado eso está bien cabrón si mal yo crecí obsesionado con el con como se llama este cabrón Icaro leí ese cuento en la escuela la gente que estaban atrapados en un en un maize ¿cómo se dice maize? una red no no maize como si sé lo que dices pero no mal y como único que escaparon fue recogiendo plumas eran o sea que era un papá y un hijo que estaban atrapados en este nido y como único que leí ese plumas de unos pájaros que pasaban por ahí arriba y se construyeron unas alas y se fueron volando del maize pero entonces a Icaro le gustó volar tanto que algo lo que ellos usaron para pegar las alas se acercó tanto al sol que se perdió sus alas ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo me acuerdo de esa parte de que se pegó tanto al sol que perdió sus alas eso si me acuerdo pero no no he leído no he leído el libro pero si me acuerdo el clásico de que Icaro voló tan alto que quemó sus alas es un cautionary tale es como que coge lo suave lo desmande exacto exacto pero me vuela la cabeza que uno puede hacer eso en Titan ¿tú leíste el libro de The Sirens of Titan? no es un libro de Kurt Vonnegut un autor ahí gringo que escribió mucho sobre que escribió bastante ciencia ficción yo solamente me leí dos dos pero obviamente él no escribe este Titan como científicamente como acabamos de escuchar pero pues si lo describió como este lugar que los humanos si llegaron a ocupar y lo que tienen allí es un multimillonario estableció una sociedad allá para que invada al planeta tierra y que eso sea la razón por la que los humanos se unan y tengamos una sociedad más solidaria eso está súper interesante eso está súper interesante porque me parece tan cool porque históricamente históricamente cada vez que hay un conflicto que afecta a todo el mundo a todo el mundo todo el mundo se une pero a la que está todo el mundo bien estamos chilling todo el mundo se separa y algo eso es algo que a mí me encanta de la ciencia la ciencia siempre hay su sangano pero mayormente por ejemplo la estación espacial internacional siempre entre Rusia Europa partes de la estación el brazo fue donado por Canadá otras partes por Estados Unidos está Japón como que wow mano mira si nos unimos mira lo que logramos tenemos gente viviendo en el espacio pero esa unión es más bien como que espérate nadie puede tener ninguno de nosotros puede tener todo el poder vamos a vamos a tener nuestro cantito también por un lado si es bien como se dice inspiring ver lo que lo que se puede lograr no todo el mundo trabaja juntos pero los intereses políticos ahí los ganan todo claro claro esa es la parte ¿verdad? cada parte triste pero yo ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? te voy a hacer esta pregunta bien existencial ¿tú crees más en la humanidad y esto se va a mejorar o tú crees como que esto no va a mejorar? pues es una pregunta difícil de contestar porque yo me gusta pensar que va a mejorar pero va a peorar antes yo estoy de acuerdo me entiendes como que estoy muy de acuerdo tú sabes el único ejemplo digo no el único ejemplo yo no sé tampoco mucho de historia pero el ejemplo más cercano que tenemos es la segunda guerra mundial que yo estoy seguro que hubo un montón de personas que lo vieron venir incluso lo trataron de evitar pero la tenemos también tan cerca la primera guerra mundial supongo que también lo vieron venir aún más pero que que sí que llegan estos puntos de que la tensión se escala tanto y hay tanto pero tanto este desacuerdo también hay tanto estamos llegando un pic de desarrollo al igual que en los 30 y en los 40 hay distintos este países que están alcanzando su pic de desarrollo y esos pics como que crean demasiada tensión y provocan conflictos como la la segunda guerra mundial y yo no sé no sé si se va a formar una tercera guerra mundial pero el tipo de issue que hay ahora y el liderazgo que hay en los distintos países entiendo que la cosa va a mejorar pero falta o sea no hemos tocado fondo ok estoy súper de acuerdo contigo esto es lo que yo creo esta es mi opinión en dos diferentes cosas que actually podemos hasta añadirlo parte de lo que tendría que ver como que con vida tanto fuera como en nuestro planeta pues yo creo yo soy bien pro humanidad o sea yo creo que si te pones a pensar Estados Unidos nada más son como 330 millones de personas en todo el mundo son como 7.3 billones de humanos ¿sabes? ¿cuántas posibilidades hay de que en un cuarto con 200 personas una de ellas sea un pendejo de la vida ¿sabes? hay súper altas posibilidades de que por lo menos uno sea un zángano o alguien que esté al garete pero por las noticias y el media como hacen dinero sacando lo malo que hay ¿sabes? a nadie le interesa y eso es lo que a mí me apena y esto es lo que yo trato de hacer con el podcast a nadie le interesa saber por qué el cielo es azul y ¿quién descubrió eso? ¿qué sucede? cuando tú hablas de que los otros días pocas noticias de ciencia que salen son cosas que las pueden explotar por ejemplo los otros días salió un reporte de que NASA había descubierto evidencia de un universo paralelo el clickbait más ridículamente grande del mundo ¿qué es lo que sucede? yo no lo clické ¿qué es lo que sucede? NASA tiene una misiones podría decir que prueban la hipótesis porque son hipótesis de qué cosas nosotros podríamos ver y por qué suceden y las ciertas explicaciones de ellas pues en estudio hay una misión que se llama ANITA que es Antarctica interferometer no sé qué que sucede es simple y sencillamente un globo que va al espacio sube hoy bastante alto casi en la estratosfera y nosotros estamos tratando de localizar una partícula que no es muy común que se llaman los neutrinos como los que te hablé ¿qué pasa? los neutrinos no 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 los podemos casi ver ni 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 bregar con ellos ¿sabes? ¿por qué? porque no no hay una fuerza como tal que ellos interactúen excepto la fuerza nuclear débil lo cual la fuerza nuclear débil es tan débil que tiene que estar súper cerca para que haya algún tipo de reacción ¿qué pasa? hay unos neutrinos de alta velocidad que no podemos explicar de dónde salen y entonces una de las explicaciones puede ser que esos neutrinos salen ¿verdad? de un universo paralelo y entrepasan entre nosotros y salen de ese otro universo esa es una buena hipótesis excelente pero que hayamos localizado no significa que si es que descubrimos un universo paralelo esta es la prueba ¿sabes? y eso si coge atención pero cosas tan maravillosas como como en la misma escuela yo me acuerdo que a mí me enseñaron los tres estados de la materia cuando hay mucho más que tres estados de la materia siempre te enseñan como que no los tres estados de la materia está el sólido el líquido y el gas no hay más está el plasma está el estado de la materia que es completamente muerto que es cero kelvin que es la temperatura cero absoluta no hay más vida no hay movimiento no hay nada más ahí que cero kelvin para que tengan una idea es negativo 273.15 celsius o sea negativo 273.15 celsius es lo que se conoce como el cero absoluto por eso le dicen cero kelvin sabe hay más estados de la materia sabe como que no no te lo hacen tan tan interesante como eso por ejemplo si yo te digo loco si tú vas a titán tú puedes volar en titán si te pones alas ya tú empiezas a como que que qué y por qué ahí levanté tu curiosidad sabe o por ejemplo si yo estoy hablando de cosas como física cuántica es tedioso pero por ejemplo cuando tú lees un paper este es el ejemplo perfecto del paper el paper te dice ok de acuerdo a las observaciones nosotros entendemos que nosotros dañamos la coherencia y se crea una decoherencia en el momento que observamos la partícula y al observar esa partícula ¿verdad? tiene una conexión con otros tipos de partículas y hasta el observador y eso crea una entropía muy alta estoy hablando chino ¿sabes? pero si yo te digo corillo aunque me gusta mucho cómo suena entropía entropía está brutal y ya verás y ya verás por qué yo digo que mi chiste es mongo el palo del programa pues qué pasa yo puedo explicarlo como que ok esto es lo que sucede en física cuántica cuando tú vas a observar algo algo que no tiene contacto con nada más está en coherencia a la que tú lo observas crea una decoherencia o sea que ya esa partícula está interactuando con lo que yo utilizo para medir y observar que también está creado por partículas eso se crea una decoherencia y mientras más decoherencia hay la entropía sube la entropía no es otra cosa que desorden ¿sabes? exacto y entonces ahí es cuando yo digo mis chistes mongos por ejemplo capítulos cuando yo digo como que la entropía y no sé qué yo digo como que contra yo pensaba que mami era una mianiática pero lo que era era una física porque se pasaba bregando con la entropía de mi cuarto entonces eso está bueno lo triste de ese chiste es que pues bien pocas personas lo van a entender si, si mira si la otra vez yo posteé algo con Cristina Sánchez y ella dice ella postea para atrás ah este ah en verdad soy lo inteligente suficiente para entender que es un chiste pero no lo inteligente suficiente para entender qué significa qué significa exacto no es por eso con la explicación que hiciste como que el set up hiciste el set up del chiste haciendo la explicación de la ciencia y después hiciste el chiste pues ahí como que cuadro la ciencia está bueno la ciencia es super funny la ciencia es super funny por ejemplo si hablas de campos cuánticos como que está el campo de Higgs ¿verdad? el Higgs boson que fue el que descubrieron ahí en el LHC el Large Hadron Collider este pues qué pasa cuando tú tratas de explicar los campos cuánticos la gente no entiende eso bien entonces es super yo lo puedo explicar de una manera mucho más fácil por ejemplo el campo de Higgs es que los físicos veían unas partículas que por alguna razón tenían una masa exageradamente más grande como que qué pasa aquí porque esta partícula es tan igual a la otra por ejemplo el electrón tiene esta masa y por qué hay una partícula que es idéntica al electrón pero tiene una masa super ridículamente alta ¿por qué? y hay una igual a esa que se llama ¿verdad? hay un electrón hay un muon que es mucho más pesado ¿verdad? o más masa y entonces hay un tau que es muchísimo más pesado ¿por qué? que porque de qué le está dando esa masa a estas partículas entonces tú lo entiendes de una manera como que es masa como que están no sé gorditas o pesadas pero realmente es que hay un campo que se llama el campo de Higgs que dependiendo la partícula hay ciertas partículas que que cogen más ¿verdad? se afectan por esta por este campo y lo que hacen es que las ponen más pesadas entre comillas pero entonces si yo quiero explicar lo que sucede con el campo de Higgs yo te lo puedo poner de esta manera tú y yo salimos a beber pues como funciona el campo de Higgs exacto salud corillo tú y yo nos fuimos a beber pero ¿qué pasa? yo soy Agustín a mí nadie me conoce y tú eres Jan o sea el tipo tipo astuto bien parecido famoso por el podcast de Bira Lounge tremendo comediante la fama no la fama no puedo bregar con la fama pero entonces tú y yo entramos por la puerta y yo te digo mira Jan vamos a ir ahí a buscarnos una cervecita adelante rápido ah pues dale pues yo voy pasando pero a mí nadie me conoce y yo voy y paso a todo el mundo por el lado pero ah a ti sí la gente te conoce ¿qué pasa? a ti sí te paran ah Jan una foto ah Jan esto ah Jan aquello te toma más tiempo a ti llegar a la barra que a mí porque a mí no me conocen y a ti sí así funciona el campo de Higgs el campo de Higgs básicamente a ciertas partículas la afecta que es como si le diera masa un peso pero básicamente lo que está haciendo es que el campo de Higgs es como si lo aguantara y ese mismo campo es el culpable por lo que se conoce como la inercia tú necesitas más energía para mover un objeto más pesado y también necesitas más energía para detener ese objeto cuando ya está en movimiento esa es una manera súper fácil de explicar qué hace el campo de Higgs pues hay unas partículas que son más famosas que otras o sea hay una partícula que se llama Jan Chan Chan que el campo de Higgs la tiene loca que es como que se cree gracioso exacto que sucio dije exacto bastante gracioso curillo algo súper chévere que yo creo que podemos terminar el cap oye yo estoy pasando súper brutal espero que tú también yo también no créeme esto ha estado súper súper good mejor que en verdad esto ha estado mejor que sentarme yo solo a buscar la definición de exoplaneta yo quisiera que antes de que sacara el capítulo lo dijeras de nuevo porque yo no entendí nada que lo que dijiste no no hasta la verdad lo hacemos lo hacemos pero algo súper bueno algo súper brutal que se entiende de que debe de existir vida en otros planetas aunque sea bacteria verdad porque está la parte como ya dijimos conocemos cómo funciona la luz conocemos cómo la luz se refleja en los diferentes materiales incluyendo los gases conocemos que cuando observamos planetas que decimos ah ahí debería de existir vida o algo orgánico porque esos gases no son comunes el oxígeno metano el nitro oxide no son gases comunes al menos que haya vida esa es una manera que exploramos la astrobiología de otra manera son verdad con estos equipos y estas cosas que podemos identificar verdad este moléculas que simple y sencillamente aunque ya no estén vivas de la única manera que esas moléculas se pudieran haber creado es si existió vida biológica y eso está súper chévere también entendemos lo de la termodinámica verdad que hay una fuerza que dentro del agua y los líquidos si hay alguna energía verdad termohidro verdad hidrotérmica es posible crear esa energía suficiente para crear los materiales y hacer la transformación verdad de que exista vida biológica y por último que creo que algo súper interesante es pensar en la ecuación de Drake y no el que canta ah shit yo iba a decir como que dale zoom vale es como que dice la canción yes hold on we're coming now drop the mic a fuego a fuego tuve que estos programas son tan buenos que vivan los chistes mongos pues Drake que sucede Drake creó esta ecuación y esta ecuación es básicamente ok cuáles son las posibilidades de que exista vida fuera de nuestro planeta número uno está está la cantidad de estrellas que existen en nuestra galaxia sin contarle en todas las galaxias sabe o sea de eso la cantidad de estrellas que pueden tener planetas que es súper común que esos son cientos de billones número tres que cantidad de esos planetas están en la posición o localización suficientemente verdad lo que se llama el Goldilocks Sun para que estén a una temperatura que el agua pueda estar líquida y no esté ni tan caliente ni tan frío como es nuestro planeta número cuatro cuántos años realmente esas otras estrellas y esos sistemas estelar en el resto de la galaxia y en el resto de todas las galaxias que son cientos de miles de millones de galaxias cuántos hay los chances de que tengan el tiempo suficiente en la tierra para crear vida número me he perdido el número número cinco olvídate cuántos de esa vida verdad es vida inteligente número seis cuánta de esa vida inteligente verdad tiene tecnología avanzada sabes cuando tú haces todas esas multiplicaciones estoy seguro que se me pasan más los chances son tan ridículamente ridículamente altos que es imposible que no exista vida fuera de este planeta por lo menos estadísticamente hablando se favorece la idea de que hay vida en otro planeta las estadísticas están a favor de la vida así mismo mira que bonito el testaje oye mano que brutal es verdad las estadísticas están a favor de la vida de la vida wow yo voy a hacer eso en una camisa claro vamos a hacer camisa o sea y así podemos tener comentar a lo mejor la próxima generación con su pandemia tiene estadísticas fidedignas de lo que está pasando ahora el fucking coronavirus mira yo tengo un par de ideas para camisa yo te digo ahorita con mis chistes mongos actually pero sabes en resumidas cuentas en resumidas cuentas te pregunto ahorita que tú creías de la humanidad o sea cuáles eran tus hopes y esto está basado en algo que creo que para terminar el capítulo como tal de Fermi Fermi es uno de estos físicos que en un momento se preguntó y dónde está todo el mundo porque con los odds de que existe más vida fuera de aquí sabes por qué no hemos visto vida todavía o no nos ha visitado nadie todavía yo tengo contestación para eso también es que nosotros estamos una porquerita de estrellas en una esquina de la galaxia de las cientos de miles de millones de estrellas que hay allá afuera cuáles son los odds de que ay mira vamos para aquella de allí pero si tiene un valor súper grande si de que nosotros somos relativamente una galaxia nueva una galaxia de 5 billones de años el universo es casi 14 billones de años cuáles son los chances de que no existe otra vida al menos que sea como dice Fermi una de las teorías del gran filtro primero Fermi se preguntó como que ok donde está todo el mundo si esto es así y después surge la teoría del gran filtro que dice que nosotros con nuestros avances tecnologías y etcétera llegamos al punto que por nuestros propios estudios los propios cosas que inventamos vamos a terminar destruyéndonos nosotros mismos y eso no está muy lejos de la realidad con el CO2 que ponemos en el espacio y las cosas como las estamos viendo ahora mismo y la gente que no se instruye suficiente y no quiere vacunar a sus hijos y sabes todas esas cosas que creo que es falta de educación pero es una posibilidad o de que como tú dijiste que haya una tercera guerra mundial y vamos a implucionar toda la tierra y ahí sí que los niveles de dióxido de carbono van a ser ridículos la contaminación la radiación es ridícula y podría ser que por eso es que no hemos encontrado vida fuera de este mundo ¿qué tienes que decir a eso ya? yo de verdad que estoy ahora mismo sin palabras pero a mí me gusta pensar que que nos queda unos añitos como especie pues mi segunda parte que quería decir es que yo pienso como tú que esto se va a empeorar 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 hasta cierto punto pero creo un montón en la evolución tanto como que hoy en día las personas son más altas porque tenemos luz como que en un futuro nos demos cuenta de que la radiación y el planeta está más caliente pero nos empezamos a acostumbrar a ese calor y va a llegar a un punto que el planeta no tiene marcha atrás y va a destruir la gran mayor parte de la vida como la conocemos y esos pocos que queden si van a empujar hacia un futuro de la humanidad aprendiendo de los errores que es lo que siempre hacemos la raza humana siempre ha destruido y chavos las cosas a nivel que no tienen vuelta atrás y dicen wow no deberíamos de volver a hacer eso y eso se ve incluso en la segunda guerra mundial que todo el mundo dijo wow no deberíamos de volver a pelear mundialmente nos dimos cuenta que esto no nos hace mucho bien y creo que eso es muy acro supuestamente en los 70 había como no solamente mucho desarrollo pero el desarrollo estaba como que going around sabes la sociedad creo que no me acuerdo donde fue que leí esto como que por lo menos la sociedad en Estados Unidos había alcanzado su nivel más alto de equidad alrededor de los 70 más o menos y fue supuestamente esa generación que creció con la segunda guerra mundial en la mente wow hace muchísimo sentido dios mío si, 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 si hace muchísimo sentido wow pasan 35, 40 años esa generación que creció con la guerra mundial en la mente empieza a retirarse o a no sé qué y mientras más distanciar entre lo malo que tuvo una cosa y lo malo que se puede volver a poner pues las cosas se ponen bien al gareto te tengo el mejor ejemplo el Spanish Flu exacto y ahora donde estamos en Corona adverse no aprendimos de que deberíamos de haber estado más despiertos con eso y no solo eso creo que es que nos dimos cuenta como que pasó el SARS pasó el Ebola pasó el H1N1 y de momento ah diantre y tú sabes que es lo brutal con el Corona es que el Corona es tan dañino porque es bien débil todos los demás como eran tan fuertes la mortalidad no daba a que el virus se regara en este caso el virus no es tan malo al no ser tan malo el virus se riega todo el tiempo porque no mata la gran mayoría de sus hosts no los mata y qué ironía que algo menos peligroso nos ha hecho mucho más daño que algo mortal sí algo menos peligroso nos ha hecho mucho más daño porque al ser menos peligroso y nosotros generalmente estamos tan brutos pues eso es nada y se convierte entonces en un Pokémon wow brother qué crees Jan yo la he pasado brutal contigo de verdad que gracias por la invitación yo estoy ahora mismo volando en canto con toda esta información y en más de una ocasión estuviste hablando sobre las galaxias y las estrellas y los planetas y me vino a ver mi amigo y uno de mis artistas favoritos Titito Sánchez oh my god yo lo amo ese tipo él es un hablando de luz él es un ser de luz sí hermano él vino aquí a a iluminarnos con 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 todas sus sus facetas de de artista y él tiene no sé si tú lo has visto hacer este stand-up stand-up he visto videos porque no vive en puerto rico y eso es una historia medio funny pero él tiene como una como una cancioncita que habla de eso de como que si el ecojapero que qué el ecojapero no bueno el ecojapero es otro es otro clásico pero no es como que es como un beat donde él habla de que puerteticos están en toda esta tierra que están en la galaxia que la galaxia está junto a otras billones de Galaxia que estamos flotando una materia que se da en ese viaje y cuando estabas hablando de eso me acordé de 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 mano yo soy un pelado de busquen a Titito Sánchez en las redes no se van a arrepentir si si Titito Sánchez así mismito mano a mí me gusta todo lo que él hace como digo este a veces yo siento como que wow no debería de escribirle o tanta porquería pero como que a veces siento que es un pan y él estuvo aquí él fue el primer comediante que vino a mi programa fue Titito si pues nosotros yo traté de explicar la psicología detrás de la comedia como que número uno yo es que yo soy fan de yo soy super nerd a lo mejor es eso pero obviamente soy super fan de lo que es la ciencia real física astronomía y super fan de de verdad de los libros de ciencia ficción y etc y libros libros de verdad de física y me encanta me encanta pero como que la otra parte que creo que a lo mejor es como soy medio más científico es la comedia porque la comedia es bien bien no sé si decir cruel o realista y es bien parecido a la ciencia que es como que medio cruel realista es como que mira esto es lo que hay no te lo digo por ofenderte pero pues esta es mi opinión como en el caso de la ciencia es como que mala mía que no te guste la idea de que el planeta se va a acabar en 5 billones de años porque nuestra estrella tiene que explotar pero es la realidad o sea la comedia es medio como que esta es mi opinión es un chiste pero actually estas cosas suceden si la comedia es como que mira esto es la información que tenemos disponible esto ya me lo estoy inventando yo estoy usando yo estoy usando la información que tenemos disponible para inventarme cosas pero pues los hechos son hechos exacto exacto pues hermano yo traté de explorar la psicología verdad de la comedia y la psicología de él dentro de la comedia y yo hablé de este tema un rato chévere con Rubén y incluso terminó el podcast y hablamos como una hora y media más y yo le pregunté eso a Rubén como que tú como persona tú crees que tú eres más self confidence ahora que cuando empezaste a hacer comedia porque un dato súper gigante de la comedia que mucha gente no lo sabe es que tú bohameas o sea tú eres malísimo la gran mayor parte del tiempo hasta que sigues haciéndolo y ese stage o sea no solo el miedo del escenario sino que una vez hay unas probabilidades súper altas de que ese miedo del escenario sea peor de que bomiaste de que te fue malísimo y psicológicamente eso te tiene que hacer algo si este yo hablé hace poco con un muchacho que se llama Manuel que tiene un podcast que se llama Dermánica y estábamos hablando estábamos hablando de eso que el miedo el miedo que uno siente antes de estar en tarima es peor o sea es mucho peor que cualquier cosa de las que te vaya a pasar en tarima o sea digo han habido comediantes que le pasan cosas bien malas en tarima como que le tiran cosas o se pasa a alguien como que yo nunca he visto esto en persona pero si he escuchado anécdotas de que le tiran cosas o alguien o alguien del público como el que más que quiere pelear con ellos no es tan común pero por eso mismo es tan poco común que ese miedo que uno siente antes de estar en tarima no se compara con con bomiar porque bomiar no es tan malo como esa esa ansiedad esa aprehensión que tú tienes como que anda por el carajo anda por el carajo van a decir mi nombre de todo ese para estar en tarima anda por el carajo como que una vez tú te paras te paras allí y dices un par de cosas y la gente no se ríe te sientes súper mal pero igual es un open mic a las 12 de la noche en una barra en la avenida Emerald como que who's gonna care es la primera vez que alguien me dice eso que no es tan malo el proceso sino la preparación antes de como que yo pensé que fuera peor como que pues loco yo hablando con personas aquí me pongo súper nervioso y yo no grabo esto ni siquiera en video es audio como que no no me imagino ah un segundo es que gracias mi amor a contra mano eres la tercera persona con la que hago podcast así por Zoom que su pareja le trae interpesa mano y aquí no te coste servicio quieres como que llevar un mensaje hay algún indirecto en eso bueno yo le voy a decir que escuche este episodio o sea para que me apoye exacto exacto mano pues si hermano anyway no te quiero quitar más tiempo de verdad yo la he pasado súper brutal yo también Agustín de verdad que es un placer conocerte y un placer estar aquí y si quieres te leo la definición de exoplaneta que encontré pues antes que siga antes que siga recuerden corilla recuerden esto es fácil un exoplaneta es un objeto con una masa verdadera por debajo de la masa limitante para la fusión termonuclear del deuterio ahora entendí lo que quiere decir ahora entendí lo que quiere decir lo que quiere decir es que es un conjunto de materia y de masa que está en la proporción adecuada para no fusionar y convertirse en una estrella o para no ser un planeta enano y no 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 100% pero si eso es un factor de los planetas es que son redondos porque cuál es la manera de que todo esté más cerca de un centro una esfera por eso por la fuerza de gravedad los planetas usualmente son redondos por esa fuerza de gravedad que obviamente la manera de que todo esté más cerca de un centro es un círculo una esfera pero por la razón por ejemplo por la que ya Pluto no es un planeta es porque tú también tienes que ser el jefe de tu órbita sabes tú tienes que ser el que las cosas que hay alrededor tuyo orbiten alrededor tuyo Pluto no tenía esa característica hay 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 a Dios mío otras piedras hay alrededor este que incluso Pluto ellas mueven a Pluto tienen más fuerza que Pluto Pluto no tiene esa es una de las razones incluso hay una luna si mal no me equivoco que se llama Ceres mala mía si me equivoco no me acuerdo de todo que de ser una luna la promovieron a planeta enano porque es bastante grande y actually tiene ciertas cosas que la orbitan por el tamaño que tiene eso varía pero usualmente los planetas si son redondos por eso mismo y por lo que no son estrellas es como en el caso de Júpiter Júpiter es ridículamente gigante sabe el planeta tierra cabe miles de veces en Júpiter pero no se convierte en una estrella porque a pesar del tamaño de Júpiter no tiene la masa suficiente para crear la gravedad suficiente para ¿verdad? este fusionar en ese centro y todos esos gases prenderse en fuego como la ser la estrella Júpiter es como ciento y pico de veces más pequeño que el sol una cosa así para poder fusionar digo para crearse una estrella Júpiter tiene que haber como cien Júpiter más juntos para que se fusione y prenda y se haga una estrella que cosa cabrón a ver como todo tiene una explicación única Júpiter Júpiter yo te pregunto yo en mis capítulos traigo un libro al final para poder irnos ¿tienes algún libro que quieras recomendar o cualquier otra recomendación que quieras traer? les quiero recomendar la película que es para la película que yo vi hace poco les quiero recomendar el documental de Walter Mercado no es de astrobiología es de astrología pero es de lo más es un feel good es un feel good movie tú sabes que hacen la historia de Walter ok ya acabamos gracias Corío mentira te jodí y que los astros ellos no hay que mucho mucho amor mucho mucho amor ese es otro personaje de Titito Sánchez vayan y vearlo el horóscopo con Gómez una de las mejores cosas que se han creado en este mundo esa es una de mis recomendaciones vayan y busquen a Titito Sánchez y busquen el horóscopo con Gómez es la única persona que yo creo en su horóscopo sino este el documental y libro bueno el que te mencioné The Sirens of Titans de Kurt Vonnegut es un libro triste pero tiene una parte bien bonita eso está brutal eso está brutal y pues mi recomendación es el libro de Mario Livio que se llama Errores Geniales que Cambiaron el Mundo de Mario Livio obviamente pues se trata como que de pequeños cuentecitos si podría decirlo así de cosas que sucedieron y como que wow un ejemplo que puedo decir la verdad es que no he terminado de leer este libro pero un ejemplo que puedo traer es como el microondas que se dieron cuenta que haciendo investigaciones estaban tirando rayos de microondas y había un chocolate en el medio y se dieron cuenta que se derritió y ahí dijeron ah contra esto altera las moléculas de agua esto sirve chévere y ahí se inventaron los microondas errores geniales que épico curillo Jan donde te podemos conseguir me pueden conseguir en todas las redes como janchanchan g-i-a-n chanchan yo dedico mis redes casi exclusivamente a tratar de hacer chistes así que sí denme palo vamos a tripier sí hacerle el mundo un poquito más cómico y mejor eso es definitivamente bueno y mi podcast The Vita Lounge todos los miércoles Onix RT Rubén Amet y yo publicamos un episodio de nuestro podcast además de Vita Lounge está disponible en todas las plataformas donde se escuchan podcast Spotify Apple Podcast Google Play you name it donde degustamos una cerveza artesanal y después nos dedicamos a hacer chistes de distintos temas puede ser asuntos de las noticias o cualquier cosa pero el punto es que tomemos una cerveza con nosotros y te ríos bueno eso está súper brutal y no creerán la cantidad de ciencia que hay envuelta en hacer cerveza que bueno que estamos diciendo esto antes de irnos o sea si en otros planetas pueden sobrevivir bacterias las bacterias es lo que necesitamos para producir alcohol y si se produce alcohol la vida se sostiene eso está muy bueno ahora sí que yo espero que esto lo escuche el presidente y diga ah contra ahora sí vamos a darle fondos reales a la NASA no la porquería de .4% del fondo federal vamos a darnos un palo allí en Titan volando literal podemos beber mientras volamos Corillo gracias por escuchar y estar aquí conmigo y con Jan aquí su host Agustín Valenzuela espero que se cuiden manténganse en safe lávense las manos lo más que puedan usen la mascarilla y como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad que más que más que más que más que más